Danny, the king of the track El del lápiz con más punta Como sea en la vida siempre se gana y se pierde Decaes, te levantas y de todo eso aprendes Solo tienes solución en vida pero no la muerte Y lo que no te mata dicen que te hace más fuerte No ser sexys, tontosos, solo es cuestión de suerte A la iglesia ya no voy, le aseguro soy creyente Me levanto todos los días como a las 4 y 20 Y lo hago por mis hijas, no por gustarle a la gente Trato de ser bien y expresarlo coherente Disfruta del momento pues nada dura por siempre Si te amas a ti mismo es más que suficiente Nunca digas un te amo si en verdad tú no lo sientes Día a día te enseñas a vivir En un mundo de traiciones donde aprendes a fingir Día a día te enseñas a vivir En un mundo de traiciones donde aprendes a fingir Crecemos en un mundo donde todo es pasajero La verdad, el dinero, hasta el amor sincero No te aferres nunca a nada que no te pueda soltar Nunca esperes nada a cambio si el favor es de verdad Ando siempre solo porque pa' qué cantidad Lo que realmente importa es la calidad Me encanta fumar y te lo juro no es por vicio Si me pongo a pensar son malos beneficios Me llena de energía y me aleja del desquicio Son tantos los problemas que me empujan al precipicio Lo pego y lo prendo pa' empezar desde el principio Me doy gracias a mi mismo por olvidarme del suicidio Me llena de energía y me aleja del desquicio Son tantos los problemas que me empujan al precipicio Lo pego y lo prendo pa' empezar desde el principio Me doy gracias a mi mismo por olvidarme del suicidio Día a día te enseñas a vivir En un mundo de traiciones donde aprendes a fingir Día a día te enseñas a vivir En un mundo de traiciones donde aprendes a fingir Vive tu vida cada día Como si fuera el último día de tu vida Olvida tu pasado Vive tu presente Y proyecta tu futuro No le hagas daño a nadie Y trata de ser cada día Una mejor persona Y recuerda Que tú vales más por lo que eres Y no por lo que tienes Vive tu vida al máximo Y deja que los demás vivan la de ellos Young Flava El del lápiz con más punta Dando clases Urban Royal Music 546 Records Yau Yau